Una troca color negro con los cristales armados Es una Harley del año, también una Silverado En esas dos camionetas andan dos hombres armados Huracán cuarenta y siete, llamados Cuervos de Chivo Y pistola en la cintura, traen todos estos amigos Y en tus ojos traen la muerte, que les encanta el peligro Por la ciudad de Los Mochis Por Guasaba y Culiacán Seguido ven esas trocas, por esas calles andan Y la gente se confunde, piensa que es la Federal La dos trocas son blindadas y la ley no lo ha notado La mafia es muy poderosa, eso ya está comprobado Muchos mañosos andan sueltos, ya muchos han encerrado Puro acá cuarenta y siete, llamados Cuervos de Chivo Y pistola en la cintura, traen todos estos amigos Y en sus ojos traen la muerte, que les encanta el peligro Pongan atención balcones Y no vayan a enredarse Con esta gente tan brava, que no piensa pa' calarle Por la ciudad de Los Mochis Por Guasaba y Culiacán Seguido ven esas trocas, por esas calles andan Y la gente se confunde, piensa que es la Federal Y la gente se confunde, piensa que es la Federal Y la gente se confunde, piensa que es la Carolina Gracias.